¿Cómo están, amigas y amigos de Canal 8? Hemos llegado hasta el Cefam de la localidad de Los Sauces para hablar de un tema muy importante que seguramente usted también lo está viendo a diario en la televisión a nivel nacional. Se trata de la influenza, este virus estacional que ha complicado, ¿cierto?, durante las últimas semanas bastantes a las autoridades del Ministerio de Salud para conversar cómo va la campaña de vacunación contra la influenza. Vamos a conversar con la enfermera Carla Villarreal. Ella está a cargo de esta campaña acá en la comuna de Los Sauces. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, buenas tardes, un gusto que estén acá. Carla, coméntanos primero cuál es la importancia de vacunarse contra este virus estacional como es la influenza. Ya, bueno, la importancia, ¿cierto?, de vacunarse contra la influenza es para disminuir, ¿cierto?, las hospitalizaciones, también para disminuir la sintomatología de lo que provoca el virus de la influenza y también, lo más importante, la disminución de las muertes. ¿Cuál es el público objetivo? ¿Quiénes son los que se deben venir a vacunar acá? Ya, bueno, el grupo objetivo, ¿cierto?, los lactantes, a partir de los seis meses de edad hasta quinto año básico, los enfermos crónicos desde los 11 años hasta los 59 años, las personas mayores de 60 años, estrategia Capullo igual, que son las personas que viven, ¿cierto?, con lactantes que son prematuros. Tenemos también a los docentes hasta octavo año básico, los crónicos y las personas inmunocomprometidas. Y también dentro de otras prioridades que entran lo que son las instituciones, ¿cierto?, públicas, gendarmería, carabineros, personal de aseo y ornato, entre otros. Si hay una persona que no cumpla ninguno de esos requerimientos pero que desee vacunarse contra la influenza, ¿lo puede hacer? ¿Cómo es el proceso de, por así decirlo, de espera? ¿Cómo se hace? Bueno, primero que todo, ¿cierto?, debemos tener un porcentaje mayor de personas vacunadas que sean del público objetivo. Y después, para la población en general. Perfecto. ¿Y cómo vamos con el avance del público objetivo? ¿Llega gente? ¿Cómo va el porcentaje de esta campaña acá en los SAUS? Bueno, ahora han aumentado, ¿cierto?, el flujo de personas a vacunarse contra la influenza. Lo que sí, han estado un poco bajo los porcentajes de personas mayores de 60 años y de personas crónicas. Las personas mayores siempre dicen, yo no me vacuno porque me voy a enfermar más. Es un mito. ¿Qué pasa realmente con la vacuna, Carla? Bueno, es un mito, ya la vacuna es un virus inactivado, no provoca enfermedad, ya, pero eso no quita que la persona no se vaya a resfriar, ya que existen muchos tipos de virus, ¿cierto?, que pueden provocar la misma sintomatología, ¿cierto?, pero más leve, a diferencia de la vacuna influenza. Carla, y otra cosa importante, es cómo se ha visto la afluencia de público después de que se han conocido terribles casos de fallecimiento a nivel nacional, ha llegado más gente, ¿ha servido eso para concientizar a la población también o no? Sí, se ha visto un mayor flujo de personas que se han acercado al vacunatorio a vacunarse, ya sea porque en las noticias, como se sabe, han habido casos de muertes por la influenza. Así que igual lo invito a todos a que se acerquen al vacunatorio a vacunarse contra la influenza. ¿Cuáles son los horarios, cómo el sistema acá de atención, qué días están ustedes vacunando? Ya, bueno, los horarios, ¿cierto?, de lunes a jueves es desde las 9 de la mañana hasta las 1 y en la tarde desde las 1 y media hasta las 4 de la tarde. Y los días viernes también desde las 9 de la mañana hasta las 1 y después la tarde desde las 1 y media hasta las 3. ¿Y por orden de llegada, cómo el sistema acá? Por orden de llegada, sí. Vamos a contarle a la gente que el vacunatorio entonces está acá al lado del laboratorio, ¿cierto?, tocan la puerta, me imagino. Exacto, y lo importante es que se acerquen con su carnet de identidad o su carnet de control crónico. ¿Cuáles son los síntomas cuando yo debo preocuparme de que estoy con un resfriado común o puedo tener síntomas de influenza? ¿Cuándo me tengo que preocupar? Bueno, una sintomatología, cierto, común es la fiebre. En este caso la influenza, la fiebre dura más días, entre 3 o 4 días, a diferencia de un resfriado común que dura en menos tiempo, ya un día a lo más. La fatiga, debilidad muscular es más moderada a intensa en el caso de la influenza y en un resfriado común es más leve. También una sintomatología es la tos seca y la influenza, a diferencia de un resfriado común que es con más espectoración, cierto, más flemas. Bueno, y lo más... De dolor de cabeza y de dolor de cabeza. Claro, en caso de tener fiebre, cierto, es mejor que se postergue un par de días y ahí se acerca el vacunatorio a vacunarse y en caso de que se postergue... ¿Cuánto dura el...? Ah, la inmunización. Exacto. Aproximadamente dos semanas en que la persona se inmunice contra la... Perfecto. Hemos conocido ya cómo se está desarrollando esta campaña de vacunación contra la influenza acá en la comuna de Los Sauces. Invitemos nuevamente, Carla, te agradecemos. Queremos agradecerte porque hemos interrumpido tu labor de vacunación el día de hoy, pero es importante hacer el llamado de atención entonces a la gente a que venga a vacunarse, sobre todo el público objetivo que está, cierto, propenso a contraer esta enfermedad y tal como lo decías tú, son los adultos mayores los que están más lentitos para ese envenido. Exacto, exacto. Así que los dejamos invitados para que se acerquen al vacunatorio, recuerden su carnet de identidad o control crónico.